Hola amigos Aquí estamos con otro video Más que Ahí se compró un poco de leña Y pues ahí Ya lo trajeron ahorita Y pues ahí lo van a tirar los chicos Solo ellos están aquí porque Los demás salieron en otra parte A grabar Y pues ahorita solo nosotros estamos aquí Con el tío, elisa, mi mamá Y Isaías Sí, está bien seca Sí, está bien seca Pues si está verde no arde El fuego Y sin leña uno No puede cocinar No puede Si se cocina con estufa Se va bastante legal Ah sí se va más Como en la estufa no se puede Cocinar así lo que es así Cocinar una comida grande porque se necesita Mucho de gas Sí Y en cambio en leña pues Se ahorran bastante uno Y ahí está la leña que está bien seca Y pues ahí lo vino a dejar el muchacho ahorita Y pues ahí lo están descargando ahorita Para los pingolitos, paña Cris Ah, ¿verdad? Sí Para cocer el rijol Para cocer el maíz Sí, eso es lo que llama leña Sí, es cierto El rijol También hace que está duro No, cocer el rijo Ah, sí Hay que salir de las 6 de la mañana Hasta a mediodía Ajá Es cierto Está bien seca Sí, está bien seca Fue porque bien se escucha cuando lo tiran ahí en el suelo Ah, sí Si cocer el rijo Fue duro el somatón Pues suave De la tierra no pasamos Ah, sí De la tierra no pasamos No, pero se puede golpear Ah, eso sí es cierto Sí Sí Y esa de ella está algo Está seca Sí, está seca Son algunos que están en pergúmenos Sí La tenemos que entrar adentro Porque si no Ah, se moja Se moja Se moja peor Ahorita que está lloviendo casi a diario Sí, es cierto No, lo que pasa es que estaba liso Lo viste que se me caí, ¿no? Sí, bien ahí Lo pude enfocar un poco todavía Que te resbalaste No me voy a subir Porque no me voy a salir Ah, no No, no voy Pero eso no lo había metido Es una mierda Sí, es cierto Y por allá está parqueado el muchacho Del que trajo la leña ahí ahorita Sí Ya está parada Sí, está seca Así rápido arde el fuego De toda clase de leña ahí va Ah, siempre de vuelta está Lo importante es que esté seca Ah, sí Sí, es lo que importa más Porque si una leña verde Uno va junto a su fuego No arde ¿Cómo no? Que si está verde la leña Y con más el esfuerzo Que hace uno en soplar Su fuego no arde No arde Más bien humazón hace ¿Y a vos dónde te gusta cocinar más? Ah, en polletón ¿En polletón? Sí, porque gas mucho Por decir así ahorita está algo carito Y rápido se va el gas ¿Y así con fuego más? ¿Vos vas a ver las cosas? Sí Sí Ah, sí Hay unos que están bien acostumbrados en la estufa Sienten ellos que rápido sale su comida Y ahorita está caro la leña Ah, sí Ah, sí Ah, no hombre Rápido se va la leña también Cuidado ahí Cuidado ahí Estamos aquí ahorita Y pues cabal que nos cae la leña Que de ayer lo pidió mi mamá Y pues ahorita lo trajeron Ahí se va a terminar Ah, sí Con el sol que está haciendo ahorita El piel se va a terminar de secar un poco más Ahora lo vamos a entrar si quiero A mi lado Como con este sol ahorita que está haciendo Está haciendo mucho calor también Sí, calor Qué calor Sí, está bien claro el cielo por ahí No hay señal de agua No hay nada de señal de agua Tal vez si va a llover Tal vez tendría por ahí en la tarde Pero aquí está fuerte el sol Ah, no hombre Ahorita sí está bien fuerte el sol Ajá Está fuerte Sí Ah, entonces ya está Ahí está Uy, sí Está tu leña, mira Norma Ahí sí tenés para echar las tortillas Ah, no hombre Para echar las tortillas Para echar la comida, todo Para madrugado Sí, es cierto Como nosotros madrugamos Fue por mis dos hermanos Y por mi hermana Y por mi papá ¿También? Ah, si ustedes todavía tienen varios trabajadores Sí, están trabajando Ah Se me da la leña de mi hijo Pues ya lo voy terminando También ya se va terminando Y es que él lo carrera hacia la montaña Él va a carrear su leña Como no alcanza siempre para comprar Yo estoy cocinando Ya voy terminando su leña ya Sí pues Es para Para recomponer un poco Ahí está la leña Sí, sí Como nosotros estamos cocinando Mejor Dice que compraste Ahí está la leña ¿En el mismo polletón cocinando Allí en Cris? Sí Ah Ya, ya Cuidado ahí con el carro Ahí la mitad pusieron Cuidado ahí con Todos los chichanos Vaya, muy bien Ah, yo me lastimé un poco aquí la rodilla Sí No me lastimaste Que yo ni me di cuenta Cómo estaba ahí La espalda Sí, pues Saber que chucha Me resbalé Por el zapato que lo tenía un poco Ah, no, hombre Es que ahorita mucho lodo Como ayer Llovió bastante Y en lo que la puse Se resbaló Y sí, llovió bastante ayer, ¿verdad? Ah, sí Pero es que vino con aire Bastante Sí Ahí está Entonces, a ver ¿Dónde más o menos Habría que colocar la leñita? Ahorita hay que seque un poco Digo Sí, va Ahí está un poco húmedo Hay que hacerle su escalera Oh, ya, ya Sí, va Yo me acuerdo de antes Él dice Cuando jugábamos Siempre hacíamos eso Y adentro nos metíamos Era un Cuando dejaba la leña Mi papá Ahí nos ponía Poner escalera Casita Ajá Lino travieso Hace cuántos años el tío Sí Si lo hace bien Uno llega Ah, bien largo Cabal Si lo hacen los pacos Por si no se reduce Por si uno no va a hacer pan Vaya Vaya, está bien Entonces ahí vamos a Hace algo recto A ver si uno lo hace pan Mi vieja va aquí Y ya se va cayendo La leña Es cierto Vaya Entonces mientras tanto ahí Ahí pues ya se seca un poquito Aquí tipo Mira, ahí está Con lodo Cinco O seis de la tarde Si nos deja el agua Pues ahí lo vamos a entrar A ver ahora Lo vamos a meter adentro Sí, porque si no Pior va a salir Sí, a esa hora Sí, a esa hora Nos vamos tarde A veces porque nos gusta Estar acá Y pues Exactamente Pero a veces Llueve Llueve a veces La lisa Ni cuenta Cuando yo me caí De espalda Yo pensé que Yo pensé que encima La lisa me caí Ah, no Prefiero caerme Antes caer Ah, no Pero mala onda Más bien ella se verá golpeado Y no No te vieron golpeado Así se seca más Para que pase un poco el sol Porque si no A la mañana Cuesta juntar el juego Fuego Yo miro que Toda clase de palos Tiene Sí, está revuelto Mira esto Mira tiene espina De alacrán Palo blanco Y de sauce Sauce Mira esta clase de leña Mira tiene espina Alacrán Y esto es alacrán Verdad ma Que tiene espina Como que hasta Como que hasta los palos Tienen nombre Que alacrán Palo blanco Uno lagarto Lagarto Hay un montón de nombres Matiliguate Puntero Ese es el almendro Va creciendo bien bonito Este almendro También bien Extendido Ahí para la sombrita Cómo está Chido, chido Va entonces Ahí está pues Entonces Ahí va a mostrar su leña En la tardecita Doña Cristi Entonces Hasta la próxima Amigos Adiós chicos Adiós Adiós chicos